En este año de pandemia, hemos aprendido que enfrentar a la COVID-19 y sobrevivir es para muchos solo una primera batalla ganada. La Organización Mundial de la Salud asegura que los síntomas post-COVID no aparecen solo en personas vulnerables. Quienes permanecen en las unidades de cuidados intensivos por largo tiempo tienen un riesgo más alto de enfrentar futuras complicaciones en distintos órganos. Las afectaciones físicas pueden derivar en problemas de los pulmones, el corazón, el cerebro, la piel, entre otros. Pero además de estas secuelas, está el daño psicológico que deja el miedo frente a la enfermedad, la hospitalización y la muerte. Con especialistas y casos, analizamos de qué se trata el llamado COVID largo. Ha pasado más de un año desde que convivimos con la COVID-19 y lo que sabemos de ella sigue en constante estudio y ampliación. Uno de los temas que más preocupa a los médicos en los últimos meses es que los pacientes que ya han sido dados de alta arrastran ciertas secuelas por semanas e incluso meses. A esto se le conoce como COVID largo. El COVID sabemos que es una enfermedad respiratoria aguda y sistémica. Cuando hablamos de sistémico es que afecta a todo el organismo. El periodo de tiempo de duración del COVID es aproximadamente 21 días, es decir, máximo un mes, es decir, el intervalo de 4 semanas. Hablamos de COVID largo cuando ya hay manifestaciones mayores a ese periodo de las 4 semanas. Cuando hablamos de manifestaciones, hablamos de todo tipo de manifestaciones clínicas. Generalmente ocurre del 1 al 5% de los casos del total de pacientes. ¿Dónde vemos las complicaciones? En los pacientes de mayor edad, en los pacientes obesos, pacientes diabéticos, pacientes con cáncer, pacientes con enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, lupus eritematoso sistémico, ese tipo de enfermedades. Hay dos grandes grupos de personas que quedan con problemas después de haber superado el COVID, el COVID agudo. Los primeros, los que aunque ya se resolvió y tal vez fue una enfermedad leve, pueden quedarse con síntomas a largo plazo. Los principales son dolores musculares, dolores de garganta, falta de olfato. Es decir, aunque uno tenga molestias 3 hasta 6 meses después de la fase aguda del COVID, esto no necesariamente refleja una secuela de la enfermedad o un daño permanente y tampoco refleja actividad de la enfermedad. Pero el otro grupo son las personas que pueden haber quedado con una secuela ya orgánica, con un daño permanente y tal vez con la potencialidad, en un muy reducido número de personas, la potencialidad de una enfermedad activa. Estas son dos tomografías a un mes y medio de distancia. En esta está la fase aguda de la enfermedad, mucha inflamación. Los pulmones deberían ser negros como la parte periférica y todo lo blanco que se ve en cada pulmón son áreas de inflamación. Acá, en esta otra, a un mes y medio de recuperación, todavía persisten zonas algo más claras, sin duda mucho mejor que la anterior. Pero también se van viendo líneas gruesas que ya nos hablan de retracción y posiblemente cicatriz permanente en estos pulmones. El daño pulmonar hace que su capacidad respiratoria pueda estar muy reducida. A veces hemos visto pacientes con capacidades pulmonares al 40, al 50% de lo que deberían tener para su edad y para su altura. Puede haber problemas cardíacos, sobre todo el desarrollo de arritmias. Pueden haber problemas neurológicos. Pueden haber problemas nutricionales y metabólicos. Pueden haber problemas de la piel que también pueden aparecer de forma crónica. Y algo muy importante es que también pueden haber problemas afectivos. Puede haber un síndrome de estrés postraumático. Daniela tiene renitis alérgica desde muy pequeña y durante muchos años la había tenido controlada. Sin embargo, después de padecer COVID-19, ahora tiene signos de asma. Creo yo que fue una etapa un poco difícil, ya que cuando a mí me dio COVID fue a principios de la pandemia. Fue exactamente hace un año, en abril del 2020. Y bueno, después de un año ahorita sufro lo que son las secuelas de no poder hacer un ejercicio, un esfuerzo excesivo. Por decir, camino cinco minutos y ya me siento muy fatigada. Entonces, empezando desde el caminar hacia hacer un esfuerzo un poco más físico, es bastante complicado, me fatigo mucho, no puedo respirar, tengo una sudoración excesiva. El tratamiento del COVID largo se diseña en base a la historia clínica y a las secuelas de cada caso. Desde el punto de vista del tratamiento, el tratamiento es específico a la secuela. Por ejemplo, si el paciente maneja secuelas desde el punto de vista respiratorio, debemos hacer exámenes complementarios para ver, por ejemplo, en el caso de unas rayos X de toras o una tomografía, el nivel de afectación con la que quedó el pulmón posterior al COVID. Y en base a eso, colocar medicamentos que mejoren la saturación, mejoren la capacidad de oxígeno a nivel pulmonar y que el paciente poco a poco pueda volver a tener su capacidad pulmonar. Entonces, es necesario que el paciente sepa que es progresivo, que es poco a poco, es con mucha paciencia. Hay actividades desde el punto de vista de fisioterapia. No solamente los ejercicios pulmonares que ayudan a ir mejorando poco a poco y que el paciente recupere el 100% de su capacidad pulmonar. Es ejercicio desde el punto de vista de miembros inferiores para reactivar lo que es el tono muscular y poco a poco pueda realizar sus actividades. La COVID-19 afecta a todo el cuerpo y para atenderlo la Fundación Clínica Mosquera ha formado un equipo multidisciplinario. Mario se enfrentó a la COVID-19 hace un año y si bien su capacidad pulmonar se ha ido recuperando exitosamente, algunas otras secuelas aún le molestan hasta ahora. Me sentí primero con un dolor de cabeza, después me dio temperatura, bajé un poco las defensas, estaba decaído, entonces acudí acá, estuve más o menos hasta febrero. Durante el año 2020 me ha disminuido la visión, me ha disminuido el oído derecho. Tengo molestias, yo estaba bien de la pierna derecha y ahora cuando ando a veces me debilito y me caigo. El tratamiento de Mario se enfoca más en su condición física, aspecto fundamental en todos los pacientes que han sufrido COVID-19 por la profunda interrelación entre músculos y pulmones. Las personas que tienen COVID a la larga tienen este problema pulmonar, ¿verdad? Y casi siempre o en los casos que hemos visto hasta ahora necesitan estar en cama una, dos semanas, algunos postventilación mecánica, hospitalizados hasta más de un mes. Entonces trae secuelas tanto físicas como pulmonares y a la larga las secuelas pulmonares también tienen que ver con el tema muscular, porque el sistema respiratorio se asiste de musculatura para poder funcionar. Siempre trabajamos del tema de lo que es el ejercicio aeróbico un poquito, ¿sí? Porque prácticamente él no presenta molestia respiratoria, pero de todas maneras por prevenir, evitar algún tipo de secuela fuerte en los pulmones se ha trabajado bastante esa área de lo que es el ejercicio aeróbico que pone en esfuerzo lo que es la parte cardíaca y pulmonar. Casi siempre trabajamos en ejercicio interválico, se llama así. Subo la intensidad del pedaleo en la bici y hacemos pausas activas, donde bajamos la intensidad del pedaleo para que haya esa estimulación cardíaca. Ahorita vamos a trabajar un poco de lo que es el tema de la molestia de las rodillas. Y lo que hemos tratado todo este tiempo es el fortalecimiento de la masa muscular de cuádriceps. Para que la persona se adapte a cualquier actividad, sea física o laboral, tenemos que exponerle a cargas graduales. En otros casos el acondicionamiento físico no es suficiente y es necesaria terapia física dirigida a recuperar la capacidad respiratoria. Lo que pasa es que yo salgo a trotar en las mañanas y ya comencé a tener problemas para trotar, entonces comencé a toser bastante y tenía dificultad para respirar bien. A mí me dio neumonía, estuve dos semanas en cama y vine acá a la fundación, en la fundación me han tratado, pero he tenido molestias secundarias. No puedo trotar bien. Antes trotaba más tranquilamente, tenía el aire, entraba a mis pulmones, pero ahora tengo una pequeña molestia para trotar. Entonces empezamos. Vamos a empezar con el ejercicio de respiración diafragmática, que consiste básicamente en hacer inspiraciones lentas y prolongadas, inflando el abdomen. Entonces aquí trabajamos lo que es diafragma netamente, que es el músculo principal de la respiración. Ahorita vamos a trabajar un poco con series, con el incentivómetro de flujo, porque aquí trabajamos más lo que es netamente la parte pulmonar. Y mínimo debe sostener las bolitas que ustedes observan ahí, arriba, mínimo unos cinco segundos. Por lo general las personas que han cursado con COVID tienen muchísima dificultad para mantenerse en los cinco segundos. A pesar de que muchas de las secuelas de la enfermedad se localizan en pulmones y en el sistema circulatorio, también hay afectaciones a otros órganos importantes como el cerebro. Por ejemplo, pudo haber cambios en las regiones que tienen que ver con la memoria. Y no solamente en personas adultas mayores, donde esto podría esperarse, sino que incluso en personas jóvenes, donde los trastornos de memoria son infrecuentes. Por otro lado, hay una serie de situaciones que abarcan el ámbito del sueño. Y esos cambios en el sueño, obviamente van a afectar su rendimiento de memoria, su estado de ánimo. Se puede producir daños a nivel de los nervios, que obviamente eso tiene repercusiones sobre la movilidad voluntaria. Y también pueden experimentar aparición, por ejemplo, de dolores de cabeza, que antes no los tenían, pero que a raíz del COVID pueden comenzar a tenerlos. Todos conocemos que eventualmente el COVID favorece la formación de trombos. Uno de los órganos que puede ser afectado es el cerebro. Y como indiqué, hay experiencias de que después de unas semanas de haber salido del COVID, experimentan, por ejemplo, obstrucción de su sistema venoso en el cerebro. Y obviamente eso tiene repercusiones. Además de las terapias físicas y respiratorias, los pacientes que enfrentan las secuelas de la COVID-19 necesitan llevar una nutrición saludable, estimular la actividad física, mantener actividad intelectual y en muchos casos también buscar acompañamiento psicológico. El síntoma más claro en personas que han sufrido COVID tiene que ver con la ansiedad. El empezar a sentir esa incertidumbre, esa sensación de me voy a morir, el saber que no puedo manejar esta situación, no sé cómo manejar esta situación. Y el alejamiento en cuanto a nuestra familia, el no verles, el no saber, y eso que contamos con la tecnología hoy por hoy. Las personas tienen un miedo a volver a salir, a volver a interactuar con las personas, a tener una vida, por decirlo así, normal. Y es que en realidad la normalidad ya cambió. Al hecho de necesitar oxígeno, al realizarse una tracheotomía, una intubación, entonces todos estos cambios a nivel médico han generado que el tipo o el estilo de vida de esta persona cambie. Los síntomas o las reacciones a este estrés postraumático vienen muy de la mano con todo lo que son las fobias. He tenido pacientes que vienen y me dicen siento que me voy a morir mañana, o siento que me voy a volver a contagiar, o siento que ya no puedo estar con cualquier persona porque algo malo me va a pasar. Hay pensamientos negativos recurrentes constantemente. Algo que mis pacientes vienen y me dicen es tengo una desesperación, siento que cuando yo respiro el aire no pasa. Entonces yo les he de decir no se angustie, porque mientras más nos angustiamos en que el aire no pasa, más me impide el respirar, porque estamos exigiendo más a la caja torácica. Cuando nosotros respiramos solo hasta donde nos da el aire, va a ser más sencillo porque vamos a aprender a dejar pasar el aire con calma. Tenemos que entender que el estrés, la ansiedad, la inestabilidad emocional, la tristeza, la desesperanza, son situaciones o emociones normales de cada ser humano. Cuando esto ya no es correcto, cuando dejamos que estas emociones sean más fuertes que nuestras capacidades, cuando ya no podemos manejarlo, cuando eso sucede es importante encontrar ayuda en un profesional. Enfrentar al COVID largo es una misión que requiere un tratamiento integral, con la participación de varios especialistas e incluso del apoyo anímico de familiares y amigos, pues para enfrentar esta complicada enfermedad es necesario el mejor estado posible de cuerpo y mente.